El pueblo cubano reclama lo que reclamaría cualquier pueblo, el fin de la tiranía, derechos, dignidad, prosperidad, alimentos o asistencia médica. El pueblo cubano grita patria y vida, como grito de esperanza frente al narcocomunismo promovido por el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Y España no puede vivir de espaldas a Cuba. Condenamos la connivencia de la izquierda y el silencio de otros ante los crímenes de la dictadura cubana. Tenemos un rol que cumplir en la iberosfera. Somos herederos de un mismo legado y parte de una misma realidad cultural, antropológica y lingüística. Tenemos una obligación histórica. No existe la posibilidad de mirar para otro lado o de hacer oídos sordos ante el sufrimiento y las reivindicaciones de nuestros hermanos. Tenemos el deber moral de ayudar al pueblo cubano para que vuelva a ser el dueño de su destino. No solo estamos con los cubanos, también con los venezolanos, los argentinos, los peruanos, los chilenos, los nicaragüenses y el resto de naciones oprimidas en estos momentos por el socialismo bolivariano. Queremos para todos ellos lo mismo que para nosotros. Sociedades libres, instituciones limpias, justicia, igualdad, respeto profundo para los derechos de las personas y oposición frontal a las políticas comunistas. No hay medias tintas. O se está con el pueblo cubano o se está con la dictadura.